La primera semana nacional de salud arrancó la mañana de este lunes en el Jardín de Niños Juana de Asbaje, en la Colonia Reforma Arubana. Fue cerca de las 10 de la mañana cuando iniciaron con la presentación de autoridades como el alcalde Enrique Rivas, quien acompañó a su esposa, la presidenta del DIF municipal, Adriana Herrera, así como el jefe de la jurisdicción sanitaria, Mario Fabio Benavides, entre otras autoridades. La anfitriona, Lidia Martínez Serrano, directora del plantel, agradeció a las autoridades por arrancar la campaña de vacunación en el Jardín de Niños. Además, el niño Eric, quien a nombre de todos sus compañeritos, dio un mensaje de agradecimiento a la presidenta del DIF y al alcalde Enrique Rivas. Luego de la presentación, el médico Benavides González mencionó en su mensaje que las enfermedades en la niñez son prevenibles y, al ser así, hay que trabajar en la vacunación. Señaló que hoy arranca una acción más para fortalecer la salud de nuestra comunidad, partiendo de las acciones básicas para la prevención a la salud, refiriéndose a la vacunación para continuar con las bases sociales y políticas de la salud preventiva en cuanto a las enfermedades, garantizando a la niñez que esté saludable y fuerte. Tras la presentación protocolaria, dos niñas de segundo grado pasaron al estrado para que el alcalde y su esposa les aplicaran la vacuna de Sabín para la prevención de la poliomielitis, con lo que dieron por iniciada la Semana Nacional de Salud.